Bienvenidos a todos. Yo quiero decirles un feliz día de gracia a todos de ustedes que están mirando este video. Hace mucho tiempo que muchas personas me han preguntado de hacer un video en español porque yo soy una persona bilingüe y también yo enseño mis clases en inglés y también en español. Muchas personas quieren que yo ponga videos aquí en español. Entonces voy a empezar poniendo mis videos en inglés y también en español. Pero el propósito de todo de eso es para ayudarles que levanta a un nivel que ustedes quieren porque hay millones de millones de personas en Estados Unidos que no tienen su GED y yo he creado un programa que se llama The Get Your GED Now Test Preparation Series y este va a ayudarle con los partes más básicos del examen. Por ejemplo, yo voy a quitar todo lo que es muy difícil y voy a dejar el resto que es más fácil y es todo lo que usted necesita para pasar este examen. Por ejemplo, el examen tiene como 50 preguntas en una prueba. Pero, por ejemplo, en el examen de matemáticas solo tienen que agarrar como 30 preguntas para tener éxito en este examen. Entonces voy a poner más videos y si ustedes quieren ustedes pueden poner una nota abajo de este video. Muchas gracias. Gracias por ver el video.